Un chimpancés le arrancó la cara En 1995 una pareja decidió adoptar a un pequeño chimpancés llamado Travis Este animal fue criado como un hijo, se cepillaba los dientes, veía televisión y se alimentaba en la misma mesa de la familia Luego Travis se hizo famoso cuando hizo una publicidad para Coca-Cola Sin embargo el 16 de febrero del 2009 una amiga de la familia llamada Charla fue a visitarlo Y cuando la mujer tomó uno de los juguetes de Travis Este animal se le lanzó encima y le atacó salvajemente al punto que la dueña tuvo que llamar al 911 Me envié a la policía con un arma, por favor apresúrese, va a matar a mi amiga ¿Cuál es el problema? Va a matar a mi amiga ¿Quién va a matar a su amiga? ¡Mi chimpancés! ¡Mi chimpancés! El ataque duró 12 minutos La dueña trató de detenerlo pero no pudo Luego llegó la policía y le dispararon a Travis y lo mataron Charla logró sobrevivir pero este chimpancé le arrancó gran parte de su cara Le arrancó las manos, la nariz, los ojos y la dejó completamente desfigurada de por vida ¡Suscríbete al canal!